Que entiendo que es animal-based, es decir, no lo etiquetas entiendo como carnívora, pero se basa en animal-based, o cómo identificas o qué características tiene tu manera de comer. Yo la verdad, para mí mismo la llamo carnívora, y en mi círculo más próximo también, porque creo que es lo que sí que es verdad, que a veces incluyo algún producto que no es de origen animal, y entonces ya no es 100% carnívora, y hay mucha gente que comparte dieta carnívora, y tienen razón, dicen, no os confundáis, una carnívora es carne, agua y sal, pero yo siempre le explico a mi audiencia que hay distintos grados. Para mí, al final, Pau, lo interesante es entender la base del concepto, y la base del concepto es muy sencilla, es todo apunta a que el ser humano actual, o para ser más prudentes, la mayoría de seres humanos actuales, incluido yo, parece responder muchísimo mejor a una dieta muy rica y, por lo tanto, basada en productos de origen animal, es decir, proteínas con sus grasas asociadas, es decir, carne, huevos, pescados, vísceras, mejillones, crustáceos, o sea, producto de origen animal, como base, como core de dieta, y después se puede complementar, parece ser que tenemos cierta facultad como para complementarla con productos que no sean de origen animal, es decir, de origen vegetal, ¿no? Y esta es la base. Entonces, yo entiendo que habrá personas que pueden hacer un 5% de plantas, otros un 10%, otros un 20%, otros un 1% y otros un 0%. Entonces, para mí lo importante es la base. Por eso no me detengo mucho en los detalles. Yo la llamo carnívora porque, al final, si tú miras un plato de los míos que me como, pues, o el 100% o el 90% va a ser carne, con lo cual ya no tiene sentido especificar mucho más. Sí, al final nos perdemos, entonces, en los detalles. Mira, yo la mía la llamo carnívora, sin embargo, meto fruta, porque de carne tiene poco, y también por la mañana una de las cosas que me encanta, y que he hecho algún episodio hace 200 episodios atrás de deberías dejarlo, es el café. Ah, y podemos hablar de eso. Sí, a mí me encanta como el entorno que crea, del modo que, por la mañana, cafecito, por talito, para trabajar un poquito, y me... Antes me los metí hasta las 5 de la tarde, pero ya hace un par de años eliminé los del mediodía y me tomo dos por la mañana, porque me permito ser imperfecto en muchos otros ámbitos, lógicamente, ¿no? Nadie lo somos, pero es una de estas cosas que digo, ya hago esto, digo, a lo mejor llegará un momento que tendré fatiga suprarrenal o lo que sea, entonces me tocará dejarlo, pero para entonces, de momento sigo con esto.